Vamos con el Panorama Nacional de Noticias desde Rafael Pobeda Televisión. Estos rayos ultravioleta pueden penetrar y pueden ocasionar daños muy graves en la piel, que van desde quemaduras y desde hiperpigmentaciones hasta cánceres. La protección física es el sombrero de ala ancha que tiene 7 centímetros de diámetro, utilizar mangas, siempre estar protegidos con mangas, tanto los brazos como pantalones largos. Con el Panorama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV en Bogotá, les informó Carlos Pérez Domínguez, regreso con ustedes.